Como la curiosidad es innata en el ser humano, quizás muchos se preguntarán ¿y qué hace el presidente de la Conferencia Episcopal con el brazo de Escaiolao? No he reñido con ningún obispo, ni me han hecho la vida imposible. Los obispos que están aquí son todos muy buenos. A veces nos quieren hacer reñir y discutir, pero no es verdad. Estamos muy unidos. Y el mejor obispo, lo sabéis vosotros, es el vuestro. Un aplauso para los obispos, hombre. Saludo a mis hermanos obispos que además se preocupan mucho por ayudarme. ¿Necesitas algo? Puedes partir. Vivimos la comunión, aunque algunos nos quieren dividir, pero no es verdad. Nos queremos. Y pasa lo mismo con los curas que os acompañan también. Aquí tenemos un montón. Mi saludo para todos vosotros y diáconos, que son muy buenos, sobre todo el de vuestra parroquia. Claro. Nos acompañan también muchos seminaristas. Algunos dicen, son muy pocos. Claro. También hay pocos nacimientos. Sé que va a haber. Pero hay muchos jóvenes que dicen sí al Señor. Un aplauso para ellos, hombre. Que están siguiendo al Señor. Y que el Señor sigue llamando, sigue llamando. Hay que estar atentos. Por eso estos días conviene momentos de silencio. Momentos de paz. Para escuchar qué quieres de mí, Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola. Hay muchos jesuitas. Pues eso, nos han enseñado los jesuitas. Ah, y les aplaudís también, claro. Son buena gente como el Papa, que es jesuita. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y San Ignacio de Loyola se puso en esa actitud y discernía. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Iba preguntándose hasta que descubrió su propia vocación. Tenemos que descubrir cada uno nuestra propia vocación. Y entonces seremos felices. Y bueno, y luego, mi saludo a todos vosotros, los jóvenes que estáis aquí presentes y los que no han podido venir. Y que nos siguen a través de la radio o de la televisión. Gracias. Gracias por vuestra generosidad. Mirad, por fin estamos ya en Lisboa. Nos acoge esta ciudad estoril. Habíamos deseado tanto que llegases a JMJ del 2023. Y el lema de esta jornada es muy bonito y muy significativo. Dice, María se levantó y partió sin demora. Levantarse es tan importante. Y salir a buscar al otro. Para ayudarle, para escucharle. Para proclamar junto con el otro las maravillas del Señor. Y eso es lo que habéis hecho vosotros. Os habéis levantado, os habéis puesto en camino. Unos en autobús, otros en avión. Otros caminando. Y la pregunta es, ¿qué buscáis? ¿Qué esperáis de estos días? Es verdad que queréis ver al Papa, que vendrá. Es verdad que queréis encontraros con jóvenes de todo el mundo. Ahora nos encontramos los de España, pero nos iremos encontrando con tantos jóvenes de todo el mundo. Pero si somos sinceros, hay que decir que en realidad, en el fondo del corazón, lo que buscáis, lo que buscamos todos, es encontrar a Dios. Mejor dicho, dejarnos, dejarnos encontrar por Él. Porque es Él el que nos busca. Es Él el que nos ha llamado. Y permitidme que le decía al maestro espiritual, que él buscaba a Dios y que no lo encontraba. Y el maestro le insistía, búscalo con insistencia. Y el otro, no lo encuentro. No lo veo. No lo siento. Y el maestro espiritual, lo cogió un día y se lo llevó al río. Se metieron los dos en el río y cuando el agua les cubría ya, un poco más arriba de la cintura, le cogió la cabeza, le metió dentro del agua y allí lo retuvo. Sin dejarle salir. Hasta que el otro empezó a pegarle patadas que quería salir y cuando lo sacó le dijo, ¿qué es lo que deseabas con más insistencia cuando estabas dentro del agua? El aire. Deseaba el aire. Hasta que no desees con la misma intensidad a Dios, no lo encontrarás. Permitidme que os haga una pregunta. ¿Cómo llevas tú en tu interior este deseo de encontrar a Dios? Mejor, de dejarte encontrar por él. ¿Lo deseas de todo corazón de verdad? Gracias. Gracias. Un sí fuerte. Si no lo deseas de verdad, no lo encontrarás nunca. Y volverás a tu casa vacío. Estas jornadas de la juventud son un momento de gracia. Amigo, amiga, abre tu corazón de par en par al Señor y déjate llenar de su gracia y de su amor. La Virgen María fue al encuentro de su prima Isabel y allí se encontró con ella y vivieron una gran experiencia de Dios. De tal manera que la Virgen, llena de gozo, cantó la maravilloso himno o canción que todos conocemos, el Magnífica. Dios, proclama mi alma, la grandeta del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Que podamos decir todos, cuando volvamos a casa, proclamo las maravillas de Dios, porque ha mirado mi humillación, mi pobreza y me ha enriquecido con su amor. Eso es lo que quería deciros como primera cosa. La segunda cosa que me viene a la mente es que en ese encuentro con el Señor, como la Virgen, que seáis capaces, seamos capaces todos de decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebramos hoy, también buscaba a Dios sin saberlo. Buscaba la felicidad. La buscaba leyendo libros de caballería cuando estaba ya enfermo en su pueblo después de la batalla en Pamplona que le hirió la pierna y no podía moverse. Pero esos libros que le daban gusto de leer, los caballeros que caían a su amada y salían a defenderla y a buscarla. Cuando leía la vida de santos que su familia le entregó, él vislumbró ya que una alegría permanecía y la otra desaparecía fácilmente. Y empezó a intuir que era por otro camino que tenía que buscar la felicidad. Quizás a ti, querido amigo y amiga, te pasa algo similar. Buscas la felicidad plena, pero hay cosas que te impiden dejar que Dios entre de lleno en tu corazón. ¿Qué cosas son esas que te impiden, que no te dan la felicidad plena? Mira, escucha ahora, qué texto tan bonito escribió una poetisa francesa en un diálogo que tiene con el Señor, con Dios. Quizás te puedes ver reflejado en ese texto. Haz tuyo ese diálogo, déjate interpelar, escucha con atención. Dice, estoy aquí Dios mío, me buscas. Desde nuestro último encuentro, no he puesto nada a un lado para ti, nada. Ni siquiera una obra buena, estaba demasiado cansada, nada, ni siquiera una buena palabra, estaba demasiado triste, nada, sino el disgusto de vivir, el aburrimiento, la esterilidad. Y el Señor le dice, dámelos, hoy te dice a ti, dame eso que tienes, que no vale nada, dámelo. Y sigue diciendo la poetisa, la prisa de cada día por terminar la jornada sin servir para nada, una vida inútil. El deseo de que se sabe. El deseo de reposo lejano del deber y de las obras, el desapego del bien por hacer el disgusto a ti, oh Dios mío. Y el Señor le dice, dámelos, dame eso, ese aburrimiento, esa tristeza, dámelas. El Señor te dice hoy también a ti, dámelo Y sigue diciendo El sopor de mi alma Los remordimientos de mi flaqueza Y la flaqueza más fuerte que los remordimientos Se da cuenta que ha hecho el mal Y le corroe por dentro Y el Señor le dice, dámelos Las turbaciones, sustos, dudas Podíamos añadir también Los pecados Y el Señor le dice Y te dice, nos dice Dámelos, también tus pecados Dámelos Y acaba diciendo Señor, pero entonces Tú Como un trapero Recoges las sobras Las basuras ¿Qué quieres hacer con toda esa basura, Señor? Y Dios contesta El reino de los cielos Qué bonita Con tu pobreza Con nuestra pobreza Si se lo damos al Señor Dios hará maravillas Estamos dispuestos Estamos dispuestos A dárselo todo al Señor Y este encuentro Aquí en Lisboa Está en el marco del camino sinodal Que nos ha propuesto el Papa Francisco Un camino Lo sabéis de memoria Cuya meta Y el mismo recorrido también Es la misión Comunión Participación Todos participamos Para la misión Para el apostolado En el fondo La meta es anunciar A Cristo A los hombres y mujeres De nuestro mundo Dios nos ha traído a Lisboa Como llevó a los apóstoles A Galilea Para enviarlos a evangelizar Seremos Como un granito de mostaza Seremos poca cosa Pero Dios hace maravillas Si nos ponemos en sus manos Como hizo a través de los apóstoles Id al mundo entero Y predicad el evangelio Y haced discípulos míos Evangelizar Es mostrar el rostro La persona El mensaje de Jesús El Hijo de Dios Que es verdad Camino y vida A los hombres y mujeres De nuestro mundo Sea el que sea ese mundo Igualdad Igualdad Los misioneros Nunca han ido A donde era fácil Donde era difícil Iban con la fuerza del Señor Sin miedo Con valentía Y cuanto más difícil Más se entregaban Y así ha provecido El evangelio Por todos los rincones Del mundo Y lo hacían Con palabras Eso es fácil Predicar Es fácil Es más difícil Dar trigo Lo hacían Con palabras Y con hechos Con la caridad Con el servicio A los más necesitados 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 de bienes materiales Sí También culturales Ideológicos Los ideales La cultura Espirituales Hay mucha hambre Hay mucha hambre De paz De cultura Y de Dios Es hambre de Dios Que tiene el corazón humano Y necesita Una palabra Y tú Y yo Podemos dársela El alma de manos unidas Cuando nació Era eso Hambre de pan De cultura Y de Dios Las tres hambres Que lleva el corazón Del hombre No quiero alargarme Permitidme que recoja Lo que San Ignacio De Loyola Le decía A San Francisco Javier Cuando se fue De misionero Al oriente Al Japón A China A la India Es un texto Muy bonito Que recoge Una poesía En el divino Impaciente Dice así Y con eso acabo Javier San Francisco Javier Se arrodilló Delante De San Ignacio Y le dice Solo quiero Que me deis Por despedida La bendición Y el consejo El Papa Nos bendecirá Y nos dará Algún consejo Para irnos Al oriente A evangelizar Donde sea Y el padre Ignacio Le dice Yo te bendigo Javier Pero Dios Bendiga Tus hechos Y mirando Al cielo A grandes Empresas Vas Y no hay Peligro Más Cierto Que este De que Arrebatado Por el afán Del suceso Se te derrame Por fuera Lo que guardas Por dentro La vida interior Importa Más que los Actos Externos La vida interior Importa Más que los Actos Externos No hay obra Que valga Nada Si no es Del amor Reflejo Lo que vale Es el amor Tu entrega De amor Nuestra entrega De amor Y sigue diciendo San Ignacio La rosa Quiere cogollo Donde se agarren Sus pétalos Pídele a Dios Cada día Oprobios Y menosprecio Que a la gloria Aun siendo gloria Por Cristo Le tengo miedo No busquéis Honoros No busquéis Aplausos Busquemos Cruz Sufrimiento Vivido Con amor Y eso Produce Fruto No el nuestro Sino el de Dios No busques Tu gloria Que Ignacio Que valiente Que profundo No te acuestes Una noche Sin tener Algún momento Meditación De la muerte Y el juicio Que a lo que entiendo Dormir Sobre la esperanza De estos Ondos Pensamientos Importa Más que tener Por almohada Piedra O leño Importante Que acabes El día Poniéndote En manos Del Señor Y que Le dé vida Y fuerza A lo que has vivido Durante el día Pensamiento De muerte Y de vida Cada mañana Tendrás con la señora Con la virgen Algún tierno Coloquio Donde le digas Esos dolores Secretos Que a la madre Se le dicen De modo Más desenvuelto Que no al padre Que por ser el padre Da más respeto La ternura Con la virgen Estamos cerca De Fátima La virgen Salió a buscar A María Ella nos acompañará Siempre No la dejemos En nuestra vida Mésclame De vez en cuando En el trabajo Requiebros Y jaculatorias breves Y jaculatorias breves Durante el día Algún pensamiento Del Señor El ángel El rosario Una jaculatoria Vivid la vida interior Que lo perfuman De incienso Esas jaculatorias Ni el rezo Estorba Al trabajo Ni el trabajo Estorba Al rezo Los jesuitas Son listos Aprendieron bien De San Ignacio Contemplación Y acción Unidos Marta y María Unidas Trazando juncos Y mimbres Se pueden labrar A un tiempo Para la tierra Un cestillo Y un rosario Para el cielo Y acaba Escríbeme Por menudo Tus andanzas Y sucesos Mantén relación Conmigo Mantén Un director Espiritual Mantén Un confesor Mantén Un maestro En tu vida Espiritual Ni los grandes Por vano Ni los agrandes Por vano Ni los calles Por modesto Que Dios Que de Dios Serán las glorias Y tuyos Solo los hierros Y acaba diciendo Piensa que ya en esta vida No volveremos a vernos Lisboa Que sea el trampolín De la juventud Del 23 Del futuro Evangelizadores De España Y de Europa Y del mundo entero No volveremos a vernos Quizás Te emplazo Para la gloria Que para los dos La espero Por la bondad Del Señor Que no por sus méritos Nuestros Mientras tanto Javier Mío Porque no nos Separemos Llevame en tu corazón Que en mi corazón Te llevo Que bonito Llevadnos A todos nosotros En el corazón Que nosotros Os llevaremos A todos Rezaremos Por vosotros Por esos apóstoles De este siglo XXI Que arrancan aquí Que arrancan el día De nuestro bautismo Y que aquí se fortifica En esta jornada De la juventud Que así sea Y que Dios os bendiga Futuros apóstoles De nuestro mundo Amén